Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 24. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que estén escuchando o viendo esto en las diferentes plataformas. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y el día de hoy, como siempre, les traigo perfiles variados, gente que tiene que ver con algo relacionado a los negocios, a las empresas, a las historias que, bueno, pasan en el mundo del Internet y la comunicación. Y hubo alguien que hace muchos años fue muy conocido por hablar en varios idiomas, vender en varios idiomas, y que en su momento, pues bueno, incluso grandes empresarios voltearon a ver para poder hacer proyectos juntos. Él es originario de una zona diferente, creo que no eres de Acapulco realmente, según yo eres del Estado de México, pero él es un ícono de Acapulco, un ícono de los mares, y enfrente de un boliviano tengo a Paco de las Empanadas. ¿Dónde estás? Hermano, muy bien, muy agradecido contigo por haberme invitado. Y tu intro padrísimo está yo. Siempre intentamos hacer algo. Está muy bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, pues como la canción, ni de aquí ni de allá, ya no me encuentro. Tú naciste en el Estado de México, ¿no? No, bueno, nacido en Ciudad de México. Ciudad de México. Pero, chécate, he vivido en Ciudad de México, en Toluca, en el Estado de México, Acapulco y Puebla. Para mí eres Paco el de las Empanadas de Acapulco. De hecho, yo creo que yo me identifico mucho más con el modus vivendi acapulqueño que de las otras cuatro partes en las que he vivido. Bueno, para quien no conoce realmente esta historia, Paco es Paco el de las Empanadas porque tú te dedicabas a vender empanadas. Sí. En tu juventud. Paco tiene un video el cual se hace viral, ¿no? Y, pues bueno, conforme ese video viral, mucha gente dice, oye, ¿quién es ese chavo que vende? Porque tú vendías en varios idiomas. ¿Nos podrías contar un poco cómo es la historia de esto? Sí, ¿cómo es la historia de las empanadas? Pues mira, la historia de las empanadas data del 2016. Ok. Yo, pues ya tenía dos años vendiendo empanadas en las playas de Acapulco. Mi diferenciador más fuerte siempre fue la atención a la gente. Ok. Y la forma de venderle a las personas. Salir un poco de esta venta como de a huevo. De, ay, vendo esto. ¿Quieres? No, no quiero. Ah, bueno. O el grito, ¿no? El grito típico de... Ándale. Yo nunca entendí. Fíjate lo de los gritos. Digo, pues, ¿pero qué? O sea, ¿estás vendiendo, compadre? ¿No estás anunciando? O sea, si vas gritando empanadas, empanadas, pues igual ya caminaste 100 metros y alguien que apenas está sacando el monedero decía, híjole, quería comprarte, ya te me fuiste. Entonces, yo traté de salir un poco de ese tipo de ventas, que eran las que más se ven en la playa, para darle una atención personalizada al cliente. Llegaba con los clientes sin buscar venderles. Llegaba con los clientes preguntando cómo estaban, qué les parecía Acapulco, qué tal había sido su trayecto, generando un vínculo de amistad entre cliente y vendedor para que la venta saliera por sí sola, para que al final el cliente por compromiso, porque le cae bien, porque a lo mejor en lo que platicamos si estaba viendo las empanadas se les antojaran. Básicamente, ese era mi perfil de vendedor. En algún momento lo captaron en video, lo subieron a las redes sociales y pues lo que sucede en redes sociales. ¿Cuántos millones de vistas tuve ese video? Un montón, ¿no? Sí, muchos. Al día siguiente ya tenía 300 mil visitas. O sea, cuestión de menos de 24 horas. En esos tiempos era una gran cosa, porque me acuerdo que hoy en día en TikTok... Sí, claro, la viralización ahorita es muy rápida en TikTok. Muy rápida, pero en esos tiempos la gente lo compartía. Me acuerdo que en los grupos, a mí en el Google me llegó, güey, de que vean a este chavo de las empanadas. Y al siguiente día, pues, ¿qué? Llegas y, güey, ya conoces el mundo, ¿no? Todo empezó al día siguiente. Fue un 27 de octubre. Nunca se me va a olvidar. La madrugada del 28, o sea, para amanecer 28, llega ahí a tu casa un vecino a tocar. Me toca la puerta y me dice, oye. Y yo, pues, me asomé por la ventana. Pues eran como las 4 de la mañana. Yo estaba cocinando las empanadas. Me dice, eres famoso. Me dice, los empresarios quieren hablar contigo. Y yo, o sea. No, pues, mi vecino venía a copas. O sea, venía llegando de la fiesta, del antro. Yo dije, ah, caray. Le dije, ah, le dije, ¿está bien, bro? Sí, está bien. O sea, tú dijiste, ah, sí, ajá. La neta, pues, siendo honesto, pues, le di el avión. O sea, 4 de la mañana alguien toca la puerta de tu casa diciéndote que eres famoso y que te están buscando empresarios. Dije, lo pasé de largo, ¿no? Llegó a la playa y noté como que toda la gente. Entonces, esa mirada que sientes. Como que estás viendo para allá y estás hablando acá y sientes que acá te están viendo y volteas y efectivamente está la gente así. Entonces, una señora me dice, oye, mi nieta me encargó que si te conocía, te comprar empanadas. Y yo, ah, pues, gracias. Me imaginé que a lo mejor en el pasado le había vendido a su familia. Y digo, ¿cómo se llama su nieta? O sea, pues, se llama Valentina. Y yo, pues, no, 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 no tengo en la memoria ningún nombre de Valentina. No, no, ella no conoce Acapulco, nunca ha venido. Y le digo, ah, pues, yo creo que entonces me está confundiendo. Dice, no, si ella te admira un chingo y te quiere conocer. Le digo, oiga, pero yo creo que no soy la persona a la que se refiere porque no conozco a ninguna Valentina. Y no, o sea, no. Claro, pero ya la gente te conocía. Y agarra el teléfono y me dice, ¿a poco no eres ese, el del video? Y veo el teléfono y me veo parado con la canasta de empanadas. Y yo, le digo, ¿cuántas personas lo han visto? Me dice, 327 mil. Y yo, no manches. La neta, en ese momento me dio miedo. Claro. Dije, mi mamá me va a meter una cagotis. Y bueno, esa es la forma en la que te haces viral. Sí, así me hago viral. Que es interesante porque tú, hoy en día, ya mucha gente se hace viral en la noche a la mañana. Saludos a Nirvana Hank. Que hacen cosas que están padres y otras que no, que evidencian esencias de la persona. Yo considero que en ese momento, pues, que te hablan empresarios o que te habla gente, es porque muchos se sienten identificados con esa hambre y esas ganas de vender. Pero cuéntame un poco, ya regresando un poco a tu historia. Tú naces en otra zona, vas a Acapulco y veo que tienes como ahí una idea de quiero empezar con esta venta de empanadas. ¿Cómo era lo de la venta de empanadas? ¿Tú las preparabas en un negocio familiar? ¿Cómo era más o menos? Pues, fíjate que inició como un negocio familiar. Un negocio familiar en donde participábamos tres. Mi hermana, la pareja de mi mamá y yo. Y yo me encargaba, ayudaba en la preparación. Ya después, con el pasar de los meses y de los años, yo me terminé haciendo cargo de todo. De la compra, de la preparación y de la venta. ¿Y actualmente lo llevas o ya...? Fíjate que aquí en Puebla he hecho empanadas, pero más como de cuates. O sea, a vos te las compran. Sí, no, no, no. ¿Sabes qué me pasó una vez? Estaba en un antro con mi esposa y se acercó un cuate. Me dice, oye, voy a cumplir años en dos meses. Te compro 150 empanadas, pero quiero que vayas tú. Y yo, sí, sí, cartel. Entonces, aquí en Puebla sí he hecho empanadas, pero más como de cuates. Ajá, de bien, ok. Oye, prepárate unas empanadas. Entonces, en aquel entonces, yo creo que como muchos emprendedores, hay emprendedores que inician por gusto y por cosquilla, y hay emprendedores que inician desde la necesidad. Ok. En mi caso me tocó desde la necesidad. Siempre me había gustado vender. Desde muy pequeño vendía dulces, vendía pizzas, que vendía que sanduichitos con mayonesa y jamón y pan. O sea, muy básicos. Siempre me gustó el dinero. Pero ya aquí a los 12 años, 11 años, fue por necesidad. Porque mi mamá estaba pasando una situación de salud delicada. Nos tuvimos que trasladar de Toluca a Acapulco porque ella necesitaba estar a nivel de mar para que su presión fuera estable. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos generar ingresos? Porque no tenemos familia, nadie nos conoce. La realidad del empleo es que no sales a la calle y encuentras trabajo tan fácil. Más en un estado en donde nadie te conoce. Entonces dijimos, pues vamos a emprender, vamos a vender en la playa. Y está el flujo del turismo. ¿Qué vendemos? Pues vendemos empanadas. Porque era una receta que entre familia. Ya la sabías. Ah, ya la sabíamos. Pues que nos ponemos a cocinar empanadas y que me voy a la playa con mi hermana con una canasta de 20 empanadas. 20 empanadas nada más. Y yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo porque, obviamente, conforme fue pasando el tiempo, fui ganando confianza en mí mismo. Pero yo creo que, repito, como muchos emprendedores, tienes miedo de hablar con la gente y tienes miedo de acercarte con la gente, hablar, el rechazo, la grosería. Que justo eso es lo interesante. Tú te haces de conocer y todo. No es porque era un... A ver, hemos visto esto muchas veces. Un niño o una persona que vende algo, ¿no? Sí. O sea, cualquiera que graben que vende, que vende y está cagado. Y ahorita hay veces que dicen algunas cosas. Y México Mágico y ves las memes. Pero lo que te llamaba la atención, sobre todo de un gremio, pues, intelectual, de gente con el tema empresarial, era que tú aprendías otros. Sabías vender empanadas en varios idiomas. Y que tenías esa como, pues, metodología de venta, ¿no? O sea, sabías como al Olex Day o todos estos güeyes que se saben bastante de ventas, pues, sabías cómo llegarles. ¿De dónde aprendes eso? Fíjate que eso es muy bonito. Y a mí me gusta compartirlo con los emprendedores. Porque creo que no necesitas tener un curso que valga 50 mil, 100 mil dólares. Saludos, Carlos Muñoz. No necesitas tener un curso que valga 50 mil, 100 mil dólares. ¿Sabes qué necesitas tener? O al menos, a mí me sirvió para salir adelante, tener hambre. Hambre no de crecer. Hambre de que tengo hambre y no tengo qué comer. Porque ahí es cuando te topas con la cruda realidad de que los amigos no son amigos, que la familia no es familia y que eres tú contra los problemas. En mi caso, éramos cinco personas. Entonces, éramos cinco personas contra el mundo. Y a ver cómo lo resolvíamos para esa noche tener con qué comprar un litro de leche y un pan. Entonces, ahí fue en donde yo empecé a entretejer poco a poco mis propias estrategias para venderle a la gente. Decía, ¿de qué me sirve estar aquí seis, siete, ocho horas caminando como pato de aquí a allá, de allá a acá sin vender? Asoleándome, cansándome con el rechazo de la gente desmoralizándome más. Dije, si vengo a vender pues voy a vender. Y al principio que me acercaba con miedo y con duda yo notaba el rechazo de la gente. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba en un lugar en donde iban a relajarse en donde iban a enfiestarse a pasarle en familia. Y pues obviamente lo que menos querían era que un extraño se acercara a hacerles plática, ¿no? Querían su tiempo en familia. Entonces, haz de cuenta que yo me acercaba así. Este, oiga, buenas tardes. Fíjese, antes de terminar mi enunciado ya me... No, 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 gracias. Gracias, no. El rechazo inmediato. Entonces, eso me desmotivó un mes, dos meses, tres meses, yo creo. Y dije, ¿qué tengo que hacer para que la gente me... Pues por lo menos me pelee. Dije, pues generar algo que... O sea, hacer algo que haga que voltee. Dije, si me acerco a vender ya vi que no tengo la atención y que me voy a ganar el rechazo. Entonces me voy a acercar a socializar. Y empecé de a poquito. Me acercaba con la gente. Pues prueba y error, prueba y error. Me acercaba y en vez de decirte, oye, venda empanadas, pon tu TV ya a ti en la playa y te decía, hola, bienvenido. O sea, el hola, bienvenido ya es amigable. Claro. Entonces, pues la gente por educación... Digo, hay casos, ¿no? También que desde ahí me mataban a la goma. Pero ya volteaba la gente. Ah, gracias. Oye, ¿qué tal te le estás pasando? No, pues bien. Ah, qué padre. Y aventaba piropos para ganar más. Oye, la neta, qué padre recibir a gente como tú en Acapulco. Genera la duda, ¿no? Alguien que no conoces. Si a ti, tú, no conoces a alguien, pon tú, no me conoces a mí. Y yo te digo, oye, qué padre recibir gente como tú. ¿Qué me contesta? Pues algo positivo, ¿no? Das algo positivo. Lo primero que se te venga a la mente. Es algo muy humano. Ajá. Diría, ah, gracias, no sé qué, ya me te sientes halagado. No sé, no sé qué te contestaría, pero yo, pues, por mi educación sería como muy... Y es que fíjate que eso es bonito. La sonrisa te abre muchas puertas y eso lo empecé a emplear en mis ventas. La sonrisa y la buena actitud te abre puertas aquí y en China. ¿Por qué? Porque si es una persona que está receptiva a esa buena vibra, dice lo que tú dices. Güey, qué padre. Pues bien, bien, güey. Estoy chido. ¿Tú qué tal? Claro. Y si es una persona que está, que no es receptiva, que a lo mejor tiene dudas, es un poquito... Te contesta con la interrogante, ¿no? ¿Por qué gente como yo? O sea, ¿como yo qué? ¿Y cómo investigabas o vendías ese tema también en otros idiomas? Porque a mí lo que me sorprendía es eso. Y ese es el hambre que tú dices, pero más también el tema de querer crecer, ¿no? O sea, como persona. Porque dices, ok, estos rusos no entienden español, voy a aprender ruso. Porque ¿cuántos idiomas llegaste a vender empanadas? A vender empanadas en inglés, francés, alemán y ruso. Y portugués. Y portugués, ok. ¿Y ya te sabías la frase inicial? Ya, es que pues empecé en eso. O sea... ¿Y cómo la googleaste o no sé qué? No, platicando con la gente. Porque fíjate que Acapulco tiene una etapa ya desde muchos años que de diciembre a marzo, el 14, 20 de marzo, se plaga de turistas de Canadá. Sobre todo de Ontario y de Montreal, Quebec, que son partes en donde en esta temporada de sembrina baja la temperatura cañón. Entonces, a ellos les sale más barato tip para canadienses. Les sale más barato pagar un viaje a Acapulco que pagar la calefacción durante cuatro meses. Así de fuerte está. Así de fuerte es. Por eso soy tanto homeless. Por eso te digo, tip para canadienses, no paguen calefacción, váyanse a Acapulco. A ellos les sale más barato hacer un viaje a Acapulco y agarrar un Airbnb, un tiempo compartido o hasta un hotel con convenio, porque son muchos, que pagar calefacción. Entonces, se plagaba la playa de canadienses. Y yo decía, pues un martes, un miércoles, que no hay turismo, pues estaban los canadienses y diario eran los mismos. Entonces dije, estos no son turistas pasajeros de un día, media tarde. O sea, ellos van a estar diario. Pues entonces, aquí tengo que generar algo que me haga tener una relación con ellos de amistad para poderles vender. Pero, ¿cómo voy a ser amigo de ellos si no nos entendemos? Claro. Entonces, pues por ahí empecé. Dije, bueno, Ontario, sí hablan inglés. En Ontario, sí. En Montreal y Quebec, también, pero se cargan más a que quieren hablar solamente francés. Entonces, empecé por el inglés. A poquito. El que traía de escuela. Hello, my name is Paco and I like the dogs. Pero pues eso no te sirve de nada. Look at. Look at me and listen to me. No te sirve de nada. Entonces, lo mismo. O sea, pues te pones a investigar, a preguntar. Mira, llega un momento en donde tienes que dejar la pena al lado y yo creo que te dediques a lo que te dediques en esta vida. Tienes que agarrar la pena como si fuera una pena de ropa y tirarla. Porque no vas a crecer mientras la traigas puesta. Y ahí está donde nace que yo creo que el tema de lo que te digo. O sea, muchos te ven como el lado emprendedor porque es emprendedor y de ventas. Hay que dejar esto muy claro porque hay mucha gente que también, y lo platicamos ayer que fuimos a cenar, que la gente no dimensiona lo que es el emprendedor, el empresario y el vendedor. Que cualquiera es una cadena. Tú para ser emprendedor necesitas tener una idea y una visión sobre algo, ¿no? Pero para que eso circule pues necesitas economía y esa economía son las ventas. Ya llega un punto en el cual tú ya tienes un equipo de trabajo y ya te conviertes en un empresario. Pero aquí es donde muchos empresarios te voltean a ver porque dicen imagínate tener un vendedor con esa idea, ¿no? Con decir, a ver, ¿cuántos años tenías cuando se hizo el video viral? 16. Con 16 años tiene el hambre para buscar otros idiomas, vender empanadas, porque no podría dentro de mi empresa hacer otras cosas, ¿no? Y también con una estructura otra metodología. Que aquí es donde entra lo de un caso muy famoso que me gustaría preguntarte, creo que lo habíamos platicado, el tema de lo de Elia Sayuc. Sí. ¿Él te contacta o cómo es? Porque algunos decían Ah, Elia Sayuc. Porque ya sabes que luego la gente trajiversa, pero también estaba viendo que en otro momento lo comentarías porque te han matado un chingo de veces, ¿no? Mira, me he muerto cuatro veces. Soy un gato, todavía me quedan tres. Pero, ¿por qué? Es como... No sé, o sea, si me preguntas no sé por qué me mataron. A ver, contexto, la gente sube notas que... Sí, o sea, para la gente que no lo ha visto, de pronto se hubieron notas. La primera me acuerdo perfecto. Me había ahogado por borracho. O sea, yo en ese entonces ni siquiera tomaba. Claro. Dijeron que me fui con unos compas a tomar cervezas a la playa, me metí a nadar y que por estar en estado etílico me ahogué. Parecía un... Una nota con fotos. Luego dijeron que encontraron debajo de mi colchón cien mil pesos porque vendía drogas. Ajá. Y editaron una foto mía así encadenada a la rejilla de una casa. O sea, como que la policía me había agarrado y me había dejado ahí encadenado en lo que cateaban toda la casa. O sea, te han inventado historias para utilizar el nombre de Paco y las empanadas. Pues yo creo que a todos. Yo creo que a todos. O sea, yo te voy a ser honesto, ahí llegó mucha gente y me... O sea, muy poca gente está consciente de eso del lado tuyo humano. ¿No? De que... De que... De que ya en persona eres otra persona. O sea, muchos se van con una línea de lo que pensaron. Fíjate que algo que para mí es gratificante es que a mí dentro de las polémicas que he tenido en redes sociales por un teléfono descompuesto o también hay que decirlo por un error propio porque sería estúpido de mi parte decir que no tengo errores. Todos tenemos errores. Por polémicas en las que me he visto envuelto por algún error a la hora de expresarme mío o también por un hate. La gente a lo largo de estos años se ha hecho una imagen mala de mí. Entonces, para mí es muy gratificante que cuando conozco a las personas así en el uno a uno y platico porque yo soy bien. O sea, a mí me encanta hablar. O sea, soy como perico. Y además no soy el que si no te conozco no hablo. O sea, hasta en el camión porque a mí me late moverme en camiones. Me pongo a platicar con la señora que va al lado, con el vato que va allá, con el mismo chofer. Y eres buena onda, güey. O sea, pero la gente ve al Paco flaco de las empanadas, esto, el otro, ya lo ve inmaduro, ya con barba, cabrón, en un antro, no sé qué. Y ya se dicen, ah, pero debió haber hecho esto y debió haber hecho otro, el otro. Es que fíjate que es a donde voy. Para mí es gratificante como persona que cuando ya es el trato en el uno a uno nunca me ha dicho una persona, ¿sabes qué, güey? Eres un mamón y me cagas. Es que a nadie le cagas de frente, güey, y menos en Puebla. No, gracias a Dios no me ha tocado y espero que no me toque y si en algún momento me tocó, indagaré por qué. Porque debe de haber un por qué y trataré de revertirlo. Pero sí, hermano, esto de la crítica en redes sociales está cañón. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hagas cosas buenas, hagas cosas malas o no hagas nada, estás mal. O sea, eres un pendejo. Sí, claro. O sea, a mí, cuando no salí en redes sociales, ah, que estás bien pendejo porque no sales. Bueno, ahorita ya estoy creando mi contenido. Ah, pues ahora soy pendejo porque hago contenido. Claro, me quieres vender humo y no, no estás vendiendo nada. No, o sea. Que llegaremos a los que sí venden humo. Ah, ya vamos a llegar. Entonces, pero, ¿sabes qué? Al principio a mí me, al principio la verdad sí me calaba. Ajá. hasta caía en el juego de Te enganchabas, te enojabas. No, pendejo tú. Pero ya no, o sea, yo ahorita me da risa. Pues yo creo que quien te critica préstale tus sopatos y los tuyos, la verdad que tienen mucha historia. Que bueno, no quiero desvariar, regresemos justo a ese punto que sí quiero tocar. Ajá. ¿Cómo fue el desmá, porque yo sé que en otra entrevista que la verdad creo que no te la hicieron tan profunda, no checaron eso? ¿Cómo fue el tema de lo de Elías Ayud de la beca? O sea, ¿te habló? ¿Sí existió eso? Sí, esa llamada existió. Fíjate que al día de hoy yo le guardo cariño, estima y gratitud a Arturo, porque conmigo fue una persona muy, muy buena leche, digámoslo así, muy, muy brother, muy amigo y él se reservó cosas a la hora de hablar públicamente que sabía que eran turbias en ese momento, mías, con mi familia y yo le tengo mucha gratitud porque él lo sabía, yo creo que lo presintió y si no lo presintió sí lo sabía y nunca dijo nada, siempre que le, bueno, al menos yo cada que veo que le preguntan de mí, o cuando le preguntaban, siempre contestaban, no, pues muy bien, Paquito y yo nos llevamos muy bien, somos amigos y simplemente el negocio no avanzó, pues te platico, ¿cómo fue la llamada con Arturo? En el apogeo del viral llega una llamada de Arturo diciendo que quería que nos viéramos, que quería que habláramos, entonces que quería ayudar, quería sumar, en aquel entonces pues yo le dije ayuda no porque gracias a Dios está la unión familiar, claro, tenía a mi mamá, tenía a mi hermana, a mi hermano y mi venta de empanadas daba para que vivieran tranquilos, claro, no en opulencia pero sin carencias, claro, entonces ya, quedó como en estando ahí esa llamada, ahí quedó en espera, luego me invitan a un programa a Ciudad de México en TV Azteca, voy a TV Azteca y coincide con que Arturo estaba en Ciudad de México, nos damos cita en Grupo Carso, este, y pues padrísimo, pero ahí dice que te ofreció una beca o algo así, eso es real, o sea, te dijo, fíjate que lo de la beca como tal, güey, te pago la náhuaca, si te digo no, 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 o sea, como tal, fíjate que como tal, o sea, nunca se verbalizó una beca, pero, ¿sabes qué? Yo realmente no, no hubiera buscado una beca, ni una, ni una ayuda económica, ni un, ni una donación, ni una, y te doy una lana para que emprendas, ¿sabes cuál es mi mayor ganancia? Y lo percibía en aquel entonces con 16 años y ahora de 22 años te lo digo, mi mayor ganancia fue su amistad, porque yo creo que hay muchas personas que cazan la ganancia o con el dinero o con una beca, para mí fue mucho más grande el hecho de que me dijera yo soy un amigo, ah, te voy a dar una beca, ¿por qué? Porque es una persona en la que yo quiero aprender, y que yo lo veo en videos y lo veía en Shark Tank y leí su libro y independiente a la amistad es un ejemplo a seguir para mí y para muchas personas, entonces para mí fue muy bonito que, y nunca se me va a olvidar, y cuando estábamos en persona en Grupo Carso yo le di la mano, nos saludamos de mano y por la diferencia de edad y por educación yo le dije mucho gusto señor, ¿sabes qué me hizo? me dio un manazo, me dijo me dijo ¿cómo cabrón? me dice no me digas señor me dice dime Arturo dime amigo claro tú eres mi amigo me dice dime Arturo entonces fue más de los medios digamos o sea fue más de los medios los medios dijeron le dieron una beca a este brother nunca realmente él te dijo oye no, no lo de la beca no se puso la idea sobre la mesa de abrir una sociedad en donde las empanadas se iban a distribuir por Sanborns para tomar en cuenta que tú llegabas a Sanborns estaba el menú y tú agarras tu teléfono ponías la el QR y va a salir yo dándote el speech de las empanadas ah ok fui al Sanborns que está en Grupo Carso ahí estaba con el chef no recuerdo el nombre que es el encargado el chef general de todos los Sanborns súper buena onda cocinamos empanadas las probó no me acuerdo si las probó Carlos Slim Domit Domit no recuerdo si él las probó porque también lo conocí en el mismo viaje Arturo me dijo vente te voy a presentar a alguien más o sea entraste un networking muy chingón muy padre y que mucha gente dice güey es que qué hizo Paco y por qué no sé qué pero realmente sabes qué sabes qué hay que hacer para tener y no solamente hablando de eso yo creo que qué tenemos que hacer los emprendedores y las emprendedoras para tener acceso no nada más a sitios a lugares así sino a que te abran la puerta en cualquier lugar yo creo que lo que tenemos que hacer es ser honestos honestos leales y personas con ética o sea ser incorruptibles respetar al cliente respetar a los colaboradores respetar a los socios y respetarte a ti mismo como persona yo creo que si todos los emprendedores y todas las emprendedoras siguieran esa línea como un dogma tendrían las puertas abiertas en todos lados porque yo te puedo apostar que una persona educada que no transa a nadie que no le roba a nadie cabe en todos lados claro siempre y a final de cuentas es la reputación de tu marca personal hoy en día es muy importante quedar bien y no por el hecho de tener que quedar bien por quedar bien sino el hecho de decir lo que hagas hoy en día tiene un tangible digital que es algo que yo creo que en tu caso o a la gente que compara y dice ay es que Paco que tenía esto que tenía el otro no sigues siendo un güey que está progresando yo te veo hoy bien o sea yo no te veo incluso pues ya no vendes empanadas ya vendes cosas más caras cabrón y ahorita ya también has estudiado otras cosas vas a tener un hijo o sea eres una persona que muchos de los que te critican no conocen ese contexto y por eso me caíste chingón porque yo decía a ver la historia de Paco para muchos güeyes que son que no les gusta investigar es el cabrón que vendía empanadas flaquito tiernito güey que hablaba y ahí se quedó y luego en el antro güey lo vi en un video y ya pinche Paco ahora es remamador pero no eres un güey que aprende un chingo de emprendimiento más que de emprendimiento que de ventas ya con la filosofía que tú tenías y pues ahorita que estás vendiendo mezcal me estabas comentando sí fíjate que actualmente en Puebla mis ingresos principales este es el mezcal mi propia marca de mezcal con mi socio que es Edgar Rubí saludos al Edgar sí a toda madre este tenemos nuestro podcast que es Jalas o qué este tenemos este proyecto de acompañar no 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 ayudar porque tenemos una filosofía compartida bueno la verdad yo la la adopté de Edgar de que al decir yo voy a ayudar a los emprendedores desde ahí ya estaríamos mal porque pues ya es como de güey pues quién eres tú para ayudar claro siempre es ponerte en el mismo nivel claro o sea no vamos a ayudar vamos a acompañar y claro redes sociales es mucha difusión vamos a darles la difusión hicimos nuestro primer video con una chica que es emprendedora de café ok este pero del podcast ya ahorita estás empezando con un proyecto alterno lo que ahorita estás vendiendo y lo que tú vives es la venta del mezcal y las y consultorías y consultorías ¿no? me estabas comentando las consultorías que nosotros hacemos pues Edgar es empresario del sector industrial automotriz entonces lo le le contratan la mentoría de diferentes empresas de la república más del norte definitivamente para que él vaya a capacitar a las personas poder operar las máquinas de manera correcta y aquí hicimos una sinergia muy bonita porque entonces vamos y la consultoría ya no nada más va de cooperar en las máquinas sino que después de eso los dos nos metemos a un salón a una sala de juntas con los operadores de máquina con los de ventas los de compras los gerentes hablar también sobre la parte sobre lo que piensas sobre cuál es la mentalidad como colaborador en una empresa qué tanto te ayuda o qué tanto te perjudica levantarte todas las mañanas y decir ¡buah! puta madre tengo que ir a trabajar chingada o sea ¿por qué no? cambió ese chip de Witt levántate chingón sonríe agradece porque te levantaste agradece es como de recursos humanos digamoslo así ok ok entonces gracias a Dios nos ha ido muy bien hemos dado en total siete consultorías en un lapso de medio año ok cinco meses en las siete hemos recibido muy buenos comentarios de parte de la persona que los contrató son empresas de la parte industrial seguimos con esto estamos a punto de lanzar un un bueno es un proyecto de comida que ahorita no quiero profundizar pero ahí está sobre la mesa o sea sigues a ver es algo que yo quiero que la gente también que te digo que puede llegar a este podcast con crítica porque te diré hay algunos que me decían güey qué chingón ya tenemos un público ¿no? me decían qué chingón que invitas a Paco y ahorita que hicimos las historias y todo ya la antesala y otros que me decían no que no sé qué les confesto la verdad me dan hueva pero sí él sigue siendo el chavo que emprende que vende que hace que está metido en ese sentido ¿no? o sea lo del antro por ejemplo yo había visto que nada más era de que tú estabas trabajando en un antro que es normal como cualquier otra persona que trabaja y te habían grabado pero realmente estás haciendo otras cosas sigues movido no eres un no fíjate que no soy una persona impulsiva no me quedaría quieto sin hacer nada pero fíjate que a mí no me da pena decir las cosas como son claro mira y así lo digo yo llegué a Puebla con una mano adelante y con otra atrás cuando yo llegué a Puebla llegué el 28 de febrero el día de mi cumpleaños hace casi un año a las 4 de la mañana a la Capu con 200 pesos en la bolsa sin dinero en el banco sin dinero en las tarjetas a pesar de que en Acapulco me iba muy bien gracias a Dios yo es hay que cerrar ciclos hay que aprender a cerrar ciclos cuando tú crees que estás en un lugar en donde eres valorado no estás creciendo diferentes cosas tienes que perder el miedo de decir chingue su madre me quedo sin nada y voy a empezar de cero y voy a tener más salir de tu área de tu cultura entonces yo me salí de Acapulco y llegué a Puebla aquí con 200 pesos y ya claro que es la crítica que te digo que mucha gente tiene de este sentido o sea que dicen oye por qué no se fue a estudiar esto que se lo había ofrecido pues no ya lo escucharon nunca Elías hizo ese tipo de puesta y si lo hubiera hecho también es entender las esferas que tú estabas tú eras el pilar fundamental de un negocio familiar de un negocio familiar entonces imagínate en un chavo de 16 17 años ya que empiezas la viralidad y empiezas estas oportunidades que te digan vas a tener que dejar esto por esto otro porque no creo que había ese negocio ahí no había esa confianza y creo que eso creo que mucha gente que te dedica no contemplaba y me da gusto porque incluso ahorita me decías que estás también fuiste a donar yo veía que estabas donando en Acapulco en Acapulco y se está regresando con la imagen con lo positivo que has hecho con esa imagen y ese camino sí fíjate que es lo que me gusta compartir en redes sociales aparte de los videos dando a lo mejor tips de venta o compartiendo experiencias de venta que puedan aplicar las emprendedoras y los emprendedores a la hora de cerrar con un cliente también me gusta compartir videos en donde haya mensaje por ejemplo ahorita que tocas el tema de Otis lo que pasó en Acapulco o sea a pesar de que yo no nací en Acapulco Acapulco fue el puerto que me potencializó en redes sociales a convertirme en el viral Paco de las Empanadas aparte mi familia sigue radicando en Acapulco y si a mí Acapulco y la playa me dieron durante nueve diez años para que mi familia viviera tranquila Acapulco cae en crisis no nada más si es mi familia son cientos de familias oye yo dije ¿qué estoy haciendo aquí en Puebla? yo chingón y allá pues toda mi gente mi familia mis compañeros los trabajadores sumidos en la desgracia que causa un huracán por los destrozos entonces igual con Edgar fue de un día para el otro o sea fue algo que no creas que nos sentamos aquí como la cúpula ¿qué vamos a hacer? sí claro un día llegamos en la mañana pasó por mí en su camionete le dije oye y estuvo cagado porque regresando un poquito al emprendimiento y yo creo que este es un consejo que yo le quiero dar a las emprendedoras y a los emprendedores la importancia de cuando un emprendedor o una emprendedora hace una sociedad hacer esa sociedad con la persona correcta no hacer una sociedad porque esa persona a lo mejor te ofrece más dinero o meterte en otra posición otro otro estrato no hagan la sociedad con la con la no no acá es aquí y acá elijan a la persona correcta porque esa mañana yo llegué con Edgar y le digo güey traigo una idea poca madre me dice güey si me está olvidando la idea yo también traigo una pero a ver dime tú dije güey vamos a juntar víveres en Puebla y los llevamos a Capulco y le hace no mames yo pensé lo mismo oh que bueno yo pensé lo mismo anoche dije pues ya nos tardamos era para ayer ese día subimos una historia y te fuiste al centro no no me fui al centro y con carteles y le digo a mi esposa le digo acompáñame y mi esposa muy linda porque siempre o sea siempre me acompaña yo ni sabía qué onda a dónde pues le digo mira al chile la cosa está así nos vamos a ir al centro pinches cartulinas y plumón y a pedir víveres ni me pregunto cómo si ya viajó vámonos que nos vamos Edgar su esposa mi esposa y tu servilleta y al Zócalo estar gritando gente alcanzábamos a la gente que iba caminando porque te digo a mí no me da pena te alcanzaba y te decía carnalito fíjate que estamos juntando víveres yo los voy a ir a dejar con mi familia para apoyar a las personas damnificadas de Acapulco y la gente güey estuvimos como dos horas y no les daba confianza nada nadie nos daba nada y fíjate el poder que tienen las redes sociales va pasando un cuate con su esposa que eran de Monterrey y dice oye tú eres el de las empanadas le digo sí güey soy yo no mames me dice me tomo una foto sí vio los detreos ahorita te traigo y me llevó una bolsa como con tres litros de leche seis litros de agua y arroz cuando la gente vio que se tomó una foto conmigo dijo no estoy con las empanadas en ese momento pum como marabunte empezaron a llegar unos y otros y otros sí en Instagram subí una historia de Adolfo y algunas personas ahí también estuvo cagadísimo porque Adolfo iba pasando y me dice mi esposa ay vale que hace ir en Puebla le digo no creo no déjamelo alcance que se va corriendo no no lo alcanzó llegaron los de los medios llegaron imagen radio fórmula este los de milenio llegaron reporteros a tomar fotos a grabar videos la banda igual tomando fotos compartiendo y en eso coincide que va pasando Adolfo y se acerca y me dice carnal no mames eres el de las empanadas y le digo así dice wey yo te compré y tus empanadas saben bien culeras no manche no le van a saludar Adolfo ahora somos bien copas que cagado ajá y me dice wey yo te compré y tus empanadas saben bien culeras pero no hay pedo te voy a ayudar y que se pongan a grabar una historia conmigo banda de que amantes bueno ya sabes amigos y amantes de Puebla pero en general la gente como que de alguna forma hizo que que fuera posible que fuera posible o sea y ahí creo que pues había gente que si donaba y hay gente que se colgaba de los que donaban o sea no sé si te llegó a pasar alguna historia así fíjate que no no me llegó a pasar alguien que se quisiera colgar nos pasó que amigos cercanos lo que te lo platiqué ayer ajá nos pendejeaban antes de llevar las despensas este antes hicimos dos viajes con 20 días de diferencia diferidos este una no están bien pendejos dichos pendejos no la van a armar no van a enchejar fuera de ese cuate no gracias a Dios pero quien te escribió así de que deberían hacer algo más con Acapulco bueno fíjate que ahí te va yo no soy el tipo de persona que critique a alguien por ejemplo si a mí me dicen oye este juanito banana es un culero y es un corrupto y es un ratero yo digo bueno está bien algo te habrá hecho a mí juanito banana no me ha hecho nada no lo he conocido para mí juanito banana es buen pedo claro entonces me pasó pero esto ya fue después de que hicimos los dos viajes un día abro mi instagram es más te voy a enseñar para que veas que entiendo ok para que digan hay pruebas ok de que de legua me como un plato ok ok hay alguna prueba o sea alguien te escribió para colgarse el tema de Acapulco o criticarte en ese sentido si y haz de cuenta que este ay es que pero bueno es polémico el asunto es polémico porque me bueno ahí está la cuenta oficial ok a ver esto vino después me escriben de una página que se llama estaba como Master Muñoz English o English Master Muñoz o English Carlos Muñoz y me ponen un mensaje que decían Paquito quiero hablar contigo te mando mensajes de todos lados o sea el Carlos Muñoz Carlos Muñoz un saludo este y yo dije digo no quiere decir que los seguidores hagan más importante una persona pero veo English porque así decía English Master Muñoz 89 mil seguidores dije no creo este dale lectura que le escribí ok ajá de manito buenos días excelente este si es mía no sé qué se hablaron por whatsapp ajá le escribo a su cuenta oficial y le digo oye bro creo que es un audio o algo así y si es tu cuenta oficial le dije es que me están escribiendo de una cuenta con 89 mil seguidores por ahí hay un audio si lo quieres poner ponlo ok y me dice si carnal soy yo me dice de hecho te he escrito de mis cuentas alternas una vez hasta me pasaron tu whatsapp pero yo creo que era fake y por qué te habló carlos muñoz nunca me contestaste ajá sabrá dios ajá yo no mames carnal qué buen pedo digo creo que tú yo todos hemos escuchado de las polémicas que ha tenido carlos muñoz pues ajá ajá lo que estábamos comentando ahorita vendedor de humo luego en el debate de diego rosarín que se lo que se lo comió que luego que pendejeo al mesero o sea y digo ya con lo del mesero la neta yo si dije es que hay parámetros o sea mira de lo del vendedor de humo y de lo de diego rosarín o sea de lo del vendedor de humo yo dije no o sea para mí yo no me o sea yo no yo no voy a decir es un vendedor de humo hasta que no me conste y nunca lo comprobé entonces en ese aspecto yo no puedo externar un punto de vista de que si vende humo o no lo respeto porque es un trabajo pero qué quería carlos o sea de qué te habló este güey nada o sea nada en concreto empezamos a platicar bien y yo lo seguí me siguió me sale en instagram que iba a dar un curso en estados unidos en monterrey y creo que en el def y le digo no mames hermano le digo vas a dar un curso en monterrey le digo güey yo quiero tomar uno con edgar y le digo edgar le digo güey es que edgar y yo somos somos socios comerciales y estamos 24 o 7 juntos y digo güey como ves si vamos este ah me dice es que hay chamba pero no hay pedo vamos vemos la manera y dile que si compramos los dos cursos las dos mentorías y vas a comprar una mentoría vamos a comprar dos mentorías no porque yo sea de las personas que se siente más chingón después de la mentoría sino porque me interesa aprender o sea me interesa ver por ejemplo si tú eric me dices oye voy a vender un curso yo voy a ir porque me interesa ver el contenido que hay en ese curso pagas por ver ajá pago por ver a ver de qué está compuesto si tiene buenos cimientos y no dije va vamos y le dije carnal no sé cómo le hago no tenemos planeado un viaje a Monterrey pero sí voy le dije sí vamos seguro y hay muy buen pedo en Carlitos Muñoz dice sí carnal acá nos vemos en Monterrey la chingada y me aviente el primer pinche alfilerazo la red flag diríamos ahorita me dice oye la verdad te estás durmiendo no hiciste nada por Acapulco no llevaste dinero yo dije te lo voy a decir como yo lo pensé no fue falta dinero fue falta comida te lo voy a decir como yo lo pensé dije bueno y este cabrón ¿quién es para venirme a regañar a mí? claro de que qué hice o no hice y luego a mí no me gustó porque creo que es soberbio decir y si lo hiciste no me enteré y le contesto digo carnalito así te puso si no lo hiciste no me enteré y me dijo y si lo hiciste no me enteré y le digo carnalito fui dos veces a entregar víveres yo creo que no lo no lo viste o no estás al pendiente de mis redes o no te salió le dije fui dos veces a ayudar a Acapulco ah está bien seguimos platicando y me dice bueno pues le caes a Monterrey y como que volvió a entrar en su papel buen plan buen pedo no pues acá nos vemos en Monterrey que la chingada yo sí carnal nos vemos y le digo oye bro yo estoy haciendo un podcast con Edgar le dije tocante al emprendimiento le digo güey pues tú es tu tu gremio el emprendimiento me encantaría invitarte a que nos platiques algo y me dice ah tengo mi agenda muy llena no tengo eventos en Puebla y la verdad como que para nada más ir a grabar prefiero serte honesto y decirte que no nada más para ir a grabar la neta no no voy y yo digo o sea es que es es un poco irónico creo que es alguien que no entendió los parámetros de lo que es posible vender ¿no? de que sabe de negocios yo sí alguna vez vi que tenía fondo forma también que por eso llegó a tantas personas tenía una buena metodología pero nunca supo que había cosas es que no tenías que meterte ni a vender ni hablar y él pensaba que era no porque no sé qué no era el tema de los cursos lo que realmente le pegaba no fue ni siquiera lo del mesero no fue nada de eso fue más como de que ¿por qué no quieres vender todo? y creo que ese es el cuidado que hay que tener como vendedor a veces o como emprendedor o sea meterse mucho a es que tengo que venderte esto y quererte comer toda la cadena de negocios que ni siquiera es necesaria porque tú no tienes el expertise nunca te vas a dar abasto por eso yo creo que es poco irónico decir ah sale el sol para todos pero te va a vender un curso de cómo sale el sol si sale el sol para todos pero todos están pendejos menos yo sí o sea creo que entonces fue una decepción para mí porque ya sabes que es más creo que sí le contesté educadamente dije bueno gracias hermano pero ahí te va tú dices que no supo medir que sí que no y yo voy a complementar lo que tú dices estoy de acuerdo con lo que dices y yo voy a añadir algo más la educación la educación y el tacto es algo que todos tienen que tener debería y si no tienes pues por lo menos finge papá pero oye eso de o sea oye güey yo le estoy diciendo cabrón qué madres voy a ir a hacer yo a Monterrey ahorita y yo le digo sí güey sí voy claro o sea si me estás diciendo ya nunca fuiste al curso de este güey no pues ya no dije si me estás diciendo ven a huevo güey sí voy claro pues nos ayudamos hubiera sido diferente que lo he dicho sabes que no puedo grabar en Puebla mejor vénganse aquí con un tipo de producción igual si vienes a Monterrey grabamos o déjame veo la neta tengo muy apretado güey pero si voy te hablo claro oye pero eso de la verdad como que para ir a grabar la neta no yo la neta yo pensé perdón que lo diga sí dije vete a la verga voy a ir a tu curso la neta pues mira yo considero yo no no sé lo he visto en persona pero no he hablado mucho con este vivido más de lo que debería pero creo que hay formas de ya está para que no vaya a decidir la gente pero bueno no no es que también luego pues la gente no cree ¿no? ese tipo de situaciones pero bueno también no es una superestrella ni más ¿y algún otro youtuber se te colgó en este pedo? a ver si me ves con lo de sí con lo de ahora que recuerdo con lo de los víveres cuando hicimos el segundo viaje se contactó con nosotros no sé si conoces a este creador de contenidos que se llama Scott Travelling Scott hace contenido de viajes hace contenido con su novia y este cuate nos marcó estaba haciendo una rifa nos dijo güey lo que yo saque de la rifa lo compro de víveres y dicho y hecho o sea la neta ese cuate sí se puso la camisa chido llegó a Puebla hizo un live con nosotros le empezaron a comprar boletos de su rifa creo que estaba rifando una jeep y todo lo que le entraba de la jeep entrábamos al super que entraban 5 mil pesos a comprar los 5 mil pesos de víveres y él dijo oigan el dominguero es mi cuate y nosotros ah no mames oigan lo voy a invitar ese güey tiene lana nos dijo Scott ese güey tiene lana va Simón pues si es para sumar a Acapulco chido le marca y dice el dominguero sí sí jalo sí voy ah sobres dijo no mañana le dijimos nosotros salimos mañana dijo no sí sí voy y grabamos y la chingada y nosotros ok si vamos grabamos y la chingada sí pero güey ponle tú también claro o sea y no aquí no es hablar de dinero o sea no se trata de danos dinero es si vamos a ir a ayudar a Acapulco y tú no nos acompañaste durante los dos días que nosotros estuvimos recaudando víveres lo justo es que tú compres porque tienes el dinero los víveres y si no lo quieres comprar haz una colecta y sumas tu colecta a la de nosotros y nos vamos todos ah sí sí llegó ya nunca llegó obviamente ni nos llevó víveres y qué crees es decir estamos empacando en chinga las bolsas y que vemos no creas que es mala persona se le ocurrió también se va a la bodega ahorrera estamos haciendo una colecta de víveres para apoyar a Acapulco y yo digo bueno ya no los mencionó ustedes ya no nos mencionó la hizo él por su lado lo importante era ayudar para quedarse él con las reproducciones exacto lo importante es la ayuda pero ah lo hizo monetizable sí lo hizo monetizable una y dos ahí te va y yo te puedo comprobar ahorita que mis redes sociales no están monetizadas yo lo hice por amor a Acapulco claro entonces este cómo se llama y aquí quiero fusionar este ejemplo del dominguero con el emprendimiento que es tu área y la mía la lealtad que no haya mentiras ni te robo tu idea porque ok o sea la iniciativa salió de nosotros de hacer una colecta de víveres es como si tú Eric tienes una una idea de crear un proyecto y me la cuentas a mí porque crees que yo puedo hacer sinergia contigo como nosotros se la dijimos al dominguero porque dijimos este carnalito tiene seguidores puedes sumar sinergia y entonces tú me platicas a mi Paco y yo te chingo la idea o sea si fusionamos este ejemplo con el emprendimiento creo que es muy aplicable hay que ser honestos leales y creativos no andar quitando ideas de por ahí gracias a Dios en este caso no se perdió nada y al contrario se sumó porque llegó para la gente de Acapulco entonces si lo vemos de esa parte se ganó si lo vemos desde la parte humana vemos el Carlos Muñoz ayudó con algo en la confianza no que yo sepa no y si lo hizo no me enteré bueno ahora sí que bien pagado ese balón pero sí yo creo que lo que tú sumas creo y la gente que tiene entre chisme y todo este tema de negocios en el podcast es la cuestión del humanismo que se necesita para vender hay un concepto que psicológicamente se maneja así se llama hiperempatía es como por ejemplo Jordi Rosado no sé si has visto que hace se transforma a una versión mimetizada a la persona que entrevista Jordi Rosado lo que hace prácticamente es agarrar y decir ok para que saque todo de esta persona hasta sus delitos voy a empezar a hablar de una forma en la que esta persona es el efecto espejo es un efecto espejo y se va a abrir y va a hacer todo esto creo que a veces es demasiado y no está tan padre pero creo que en las formas de las ventas es lo que se tiene que hacer es hiperempatía entender como la comunicación como es el lenguaje que le gusta ver que le convence a la persona para persuadir y que pueda adquirir tu producto y servicio creo que tiene mucho valor lo que dices te vas con una muy buena escuela de lo de Elías a yo que imagino has tenido experiencias ahí bastante interesantes y sigues tú haciendo cosas y me da mucho gusto Paco la verdad que en este espacio también hayas contado un poco de todas estas líneas cosas que nadie sabe nadie sabía tu relación con Carlos Muñoz o no relación y si no ni se enteren ni se enteren pero no y lo del dominguero la verdad no me sorprende yo no lo conozco pero bueno ese tipo de youtubers tienen esa fama lamentablemente para no hablar yo solo quiero preguntarte una cosa última me gustaría que me cuentes realmente que es lo que tú quieres hacer ahora ya no sé sé que aún tienes una relación con algunas personas que te llegó a presentar a tu vida y eso tienes tus proyectos personales cuál es tu plan 2024-2025 qué quieres emprender qué quieres quedarte ahí fíjate que hay muchos proyectos hermano gracias a Dios este muchos proyectos por enfrente pero los más importantes te voy a decir uno desde la parte uno personal o sea en base a sentimientos a mi filosofía de vida y otro a mi parte o sea te va a dar lo estructuro bien uno el paco vendedor un paco emprendedor claro el objetivo profesional y uno personal y uno personal el profesional y la sociedad que tengo ahorita con Edgar es que radico en Puebla tengo un año aquí Edgar tiene 13 años siendo un empresario del sector industrial automotriz y es triste ver que la la no valoren la mano la mano de obra poblana tenemos 24 parques industriales tenemos a Volkswagen tenemos a Audi y aún así los poblanos se siguen yendo a Querétaro se siguen yendo a Guadalajara a Monterrey porque los valoran más los tratan mejor y les pagan el doble o el triple de lo que ganan aquí teniendo en la misma área ¿por qué? porque nadie ha tenido el valor de levantar la mano y pedir una expo industrial automotriz aquí en Puebla como es Plastimagen y Meximol en Querétaro y en Ciudad de México queremos jalar para 2025 la primer expo industrial automotriz que generará una derrama económica en la parte industrial en la parte turística en la parte de artesanía porque es impresionante que tú ahorita le dices a la gente oye Puebla o sea el camote el mole oye Puebla tiene un chingo de cosas bien bonitas tiene un chingo de cosas bien bonitas interesantes y tiene todo para crecer económicamente y cuál es su fuerte la industria pero no ha despertado y nosotros queremos hacer juntos esa primer expo para decirle a la gente hey si se puede esa desde la parte profesional desde la parte personal combinándolo con mis redes sociales ahora que estoy esperando a mi hija es que cuando mi hija crezca sienta se sienta orgullosa decir ese güey es mi papá ese güey que acompaña a los emprendedores y que se preocupa por transmitir siempre un mensaje positivo por medio de un video por medio de una publicación o de una plática en un podcast ese cabrón es mi papá esos son mis dos proyectos principales creo que creo que vas en buen camino nada más no vendas cursos nada más consultoría es diferente porque eso de decir que las universidades no sirven para nada y esas cosas fueron las que comieron a algunos personajes de los que hablamos perdón ¿tú qué prefieres? ¿un curso o 100 pesos? pues ¿qué te digo? 100 pesos pero bueno y chat GPT pues bueno Paco la verdad que qué gusto creo que nos quedamos con mucho valor del podcast de metodologías de venta del hambre que tienes de gente que se va con una nueva perspectiva de lo que tú has hecho y lo que tienes y lo que vas logrando porque todos dicen ya te esperaban nada más por hacerte viral la gente piensa que tienes la vida asegurada y no es así tienes que pues trabajar otras cosas internas en tu vida y vas haciendo ese proceso tienes 22 años aunque lo vean más viejo este cabrón realmente son las empanadas no son los años es lo que haces con ellos y pues nada la verdad que digo a mí personalmente me dio mucho gusto decir güey quiero otra imagen de este cabrón una historia interesante qué está haciendo algunos críticas y cosas habladas con el tema de negocios pero para cerrar me gustaría que dieras tú una frase motivacional a ver te voy a decir pon al Paco de 15 16 años un día antes de ese 27 de octubre que se hizo viral vendiendo empanadas qué le dirías qué le diría o qué pensaba no qué le dirías a ese tú le tienes la posibilidad de regresar en el futuro regresar al tiempo perdón regresar al pasado y decir esto te quiero dar de consejo Paco que tienes 16 17 años que puede ser que no esté escuchando y que esté vendiendo algo y que tiene ese hambre que tiene ganas de levantar a su familia fíjate que yo a ese Paco de 16 años porque le pasó a ese Paco de 16 años le diría en los próximos años carnalito va a haber un círculo de personas que se va a encargar de apagar tu sonrisa y de apagarte como persona pierde todo menos tu sonrisa no pierdas nunca tu sonrisa y tu buen humor sería lo que le diría a ese Paco de las empanadas porque mira que de los 16 a los 21 era un Paco de las empanadas que la gente veía en los videos y era un Paco de las empanadas atrás de cámara que que perdió su sonrisa y que por muchos momentos perdió la confianza en sí mismo yo le diría a ese Paco de las empanadas no dejes que te roben tu sonrisa fuerte fuerte porque creo que hay muchas cosas que la gente se queda de ver ese video nuevamente y de esa imagen tuya incluso te hiciste youtube por un tiempo muchas cosas interesantes también nunca me llegó mi botón nunca te llegó llegaste 100 mil si lo pasé tengo creo que 160 140 bastante bien ahí les damos un mensajito pero Paco como te seguimos en redes sociales me encuentran en Instagram Facebook y Tik Tok como Paco de las empanadas y si quieren escuchar el podcast en Instagram Tik Tok y Facebook como jalas o qué idea de negocios deberías sacar tu marca de empanadas o asociarte con los pastes y si no 100 pesos que prefieres idea de negocios no la verdad que qué gusto igual un saludo de Carlos Muñoz si es que llegó este mensaje la verdad que bueno en su momento era otro tipo yo sí le quiero decir algo mira si lo llega a ver de corazón como caballeros yo le deseo lo mejor que Dios lo bendiga y le diría que no trate no que no trate a la gente como alguna vez lo trataron porque cuando tú criticas cuando tú criticas cuando tú criticas y tratas de hacer menos al de enfrente estás hablando y estás actuando desde tus heridas claro entonces yo sí le diría abiertamente no trates y no le hables a la gente como algún día te trataron todos somos humanos todos valemos lo mismo traigas un millón de pesos en la bolsa o traigas diez pesos y yo creo que los personajes también es algo que la gente no entiende quién qué era lo que es el personaje y la persona y a veces hay cosas raras que se transforman en la industria hay cosas raras que te llevan a escenarios que no eres bien recibido y hablar de temas de negocio es complicado creo que la forma de tropicalizar es compleja por eso yo busco perfiles como el tuyo los cuales de alguna forma nos hagan entender y comprender por lo cual se llama el podcast de qué forma puedo emprender con la comunicación que recibo porque comprender o comunicar no solamente es lo que dices sino lo que escuchas y espero que en este podcast hayan escuchado cosas muy de valor que se hayan ido con otra imagen del buen Paco que se hayan reído un rato y que se hayan entretenido yo estoy en las redes sociales como el Eric Núñez la verdad que qué gusto hermano muchas gracias carnal yo quería venir ahí estamos y pues bueno esperemos que sigan este podcast le den like que lo compartan que le llegue a mucha gente como lo hicieron con el tema del video de hace muchos años del buen Paco y que si no saben vender pues chequen las formas en las que él se superó llegó a vender a muchas empanadas cuántas empanadas llegaste a vender cabrón a la semana al día al día 360 al día vendías 360 sí por eso no dejo las empanadas un rato mi querido Paco pero qué gusto de verdad pues bueno un gusto compártanlo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!